El amor El amor Después del amor Tal vez Se parezca a este ras de sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume Que lleva el dolor En la esencia de las Almas En la ausencia Del dolor Ahora sé que ya no puedo Vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí Donde nunca vi Donde nunca vi Nadie puede decirme Quién soy Yo no sé muy bien Yo no sé muy bien Te aprendí a querer El perfume Que lleva el dolor El amor En la esencia de las Almas Dice toda Religión Para mí Para mí Que es el amor Después del amor Tal vez Se parezca a este rayo de sol Y ahora Y ahora que busqué Y ahora que busqué Y ahora que encontré Para mí Para mí Para mí Por una llave Por una llave Y esa llave Y esa llave Es mi amor Una llave Por otra llave Y esa llave Es mi amor El amor El amor Después del amor Del amor Del amor Del amor El amor Después del amor Del amor Del amor Del amor Y nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir Sin amor Sin amor Y nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir Sin amor El amor El amor Después del amor Tal vez Y ella sabe El amor El amor Después del amor Tal vez Y ella sabe Es mi amor Y nadie puede Y nadie debe Y nadie debe Vivir, vivir Sin amor Y nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir Sin amor En este mundo Y nadie debe Y nadie debe Vivir, vivir En este mundo Y nadie debe Y nadie debe Vivir, vivir Vivir, vivir Sin amor Nadie puede Y nadie debe Y nadie debe Vivir, vivir Sin amor Nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir Vivir, vivir Sin amor Y nadie debe Vivir, vivir Y nadie debe Vivir, vivir Y nadie debe Vivir, vivir Vivir, vivir Vivir, vivir En un café Se vieron por casualidad Cansados en el alma El tanto andar Ella tenía Ella tenía un cabello En la mano Se acercó Y preguntó Si andaba bien Llegaba A la ventana En puntas de pie Y la llevó A caminar Por los minutos Y En todos Ellos 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 sellaron todo, todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué pero jamás nos volví a ver Él carga con once y ella con seis Y si reía le daba la luna Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor y son más fuertes que el ritmo Se escondieron en el centro Y en el baño y en el mar Sellaron todo, todo para siempre así Y en el baño y en el mar Y en el baño y en el mar En el baño y en el mar Se escondieron en el mar Sipulmán Y en el baño y en el mar Y en el mar Y en el mar ¡Suscríbete al canal! 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 El fin de las delicias. El fin de las delicias. Si escuchas esto por ahí, quiero saber de vos. Si escuchas esto por ahí, yo también dejé mis fotos en un cacón. Todos somos prendas de la sombra y el dolor. No lo hagas. No lo hagas. Baby, baila, baby, ven. Deja el rancor. Si no quieres ver, solo dímelo. No lo hagas. No lo hagas. Este es mi jardín, donde vuelan los mares. Este es mi jardín, es que aquí no hay dos iguales. Entra a mi jardín, cuando entras no sale. Entra a mi jardín, esa nena no es un ángel. Entonces va a, 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 va a... Este es mi jardín, como un baño de sale. Este es mi jardín, ella es Viri y él es Pierre Paul. Entra a mi jardín, nadie tiene la llave. Entra a mi jardín, las parejas son y pare. Entonces va, 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 va. Y entonces va. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 En la guitarra de ese Montevideo, un perro caliente con miedo carámbula. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Tira tu cara a tierra Los ascendedores se ven genial, ¿eh? Si tu corazón ya no da más Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que el barco en alta mar Tira tu cara a tierra Y yo estoy acercándome a esta voz Bajo la luna, bajo la luna Las cosas son así Tengo el teléfono del flick Que está deseoso devorarte la cabeza En un par de minutos sale el sol Si ya no hay nada que anestesie tu valor Si no llegas, si no alcanzas a verme Tira tu cara a tierra No creas que perdió sentido todo Y yo estoy acercándome a esta voz Bajo la luna, bajo la luna Las cosas son así Tengo el teléfono del flick Que está deseoso devorarte la cabeza Si estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como un cegado de poder Tira tu cara a tierra Tira tu cara a tierra Y yo estoy acercándome a esta voz Y yo estoy acercándome a esta voz Y yo estoy acercándome a esta voz Te vi Te vi O simplemente te vi Te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez Los astros se rieron otra vez La llave mandala se quebró O simplemente te vi Todo lo que digas ya demás Las luces siempre cierran el alma Y cuando me pierdo la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato no más Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Y yo no buscaba nadie Te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que vivir No hacías otra cosa que vivir Y yo simplemente te di Y yo simplemente te di Me fui Me fui Me voy Me voy De vez en cuando a algún lugar Ya sé no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Que por qué te сколько jeje Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Y yo simplemente te di Te vi Te vi Te vi Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi y yo no buscaba a nadie Te vi, te vi, te vi, te vi y yo no buscaba a nadie Te vi, te vi y yo no buscaba a nadie Te vi, te vi y yo no buscaba a nadie Y luego llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando Cosas más buenas que pegan la vida para tratar de reaccionar Usando al marco, revolviendo la cabeza con un loco de aquí De aquí para ya, de aquí para ya Después de los días de misterio frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro de su cabeza es una luz que no dejaré Jamás Y luego llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando Y luego llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Y luego llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Y luego llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Y luego llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Y luego llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad Y luego llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Y luego llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Y luego llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Y luego llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Yo voy caí en Madrid, por casualidad Por casualidad Piensa en ti, strawberry feels Qué importa la verdad En traza mayor el canto del sol Las chicas van igual En París, en Berlín En cualquier lugar En cualquier ciudad Pienso en ti, la vida sin fin Que importa la verdad En Río, en Bon, en Constitución Las chicas van igual Vi tu foto y me dormí En una habitación Vi tu foto y me dormí Hoy caí en Madrid Y por casualidad Por casualidad Pienso en ti, yo muero por ti Que importa la verdad En Río, en Bon, en cada rincón Las chicas van igual She is my She is my She is my She is my Después me voy Yo necesito de tu amor ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Yo necesito de tu amor Después me voy ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Yo necesito de tu amor Ví tu foto y me dormí En una habitación Ví tu foto y me dormí Ví tu foto y me dormí ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? La armónica desde Ciudadera mi amigo Pilo Sin duda, no, 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 no. Sin duda, no, no, no. Sin duda, no, 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 no. Sin duda, no, 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 no. Sin duda, no, 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 no. Sin duda, no, 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 no. Sin duda, no, 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 no. Yo extraño esa fascinación tu voz de una gipso lespo que nunca voy a olvidar. No, 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 no. No, 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 no. Todo lo que pude sentir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como todas las noches, y hoy aquí, esta ultimísima noche, aquí en River del Circo Beat, toda la banda PAES, y esperemos que en esto contribuyan. Mandamos un abrazo de sincero amor a todos los infectados con el HIV. Tráfico por Katmandú. 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 Pero me hice feo, ah, yeah Y te digo que desde adentro nos podemos romper Hace un agujero en una y me separe Después sacate poco a poco la piel La sangre es para siempre, nada puedes hacer Además, no sé yo, álmame, por favor Se amaba más la luz debajo de la luz Siempre más, never stop Yo crecí mi corazón Se amaba más de luz Del capico ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bajo por el callejón en donde estaba él Después lo vi tu cerro manchando la pared El sol le caía bien Entrando en la avenida Su vida no era más su vida Pero si estaba ok Sus tetas y sus dos hermanas Tomaban un café Me acuerdo de la mañana Que me mostró su piel Estábamos en un bar Y se cortó la cara Vibraba como en un nivana Lo hemos hecho a correr Lo hemos hecho a correr La ve a tus manos Usando un bosque La ve a dejarlo ser en mí Pasábamos todo el día tirándose a la cama Y el tiempo, maldita y larga, la miedo nos lustre Frisaba y era una perla y nunca hacía nada Frisaba y jugaba y era una perla y nunca hacía nada Frisaba y jugaba y era una perla y nunca hacía nada Frisaba y jugaba y era una perla y nunca hacía nada Frisaba y jugaba y era una perla y nunca hacía nada ¡Gracias! 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 Música 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 Todas las mañanas que viví, todas las calles en el que fundí El encantamiento de un amor es sacrificio, de virtud a los zapatos de charol Y el dominio es un reto, salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la finalidad no en la escuela capital Todos giran y giran, todo bajo el sol se proyecta la vida Y búsate en tu coro, cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida Y búsqueda de resignación, lo referí si el de los demás Esas cocinaban el arroz y levantaban Y me hiciste el sentimiento de dolor Por fin todo sucedió Solo que el tiempo aún lo esperó La melancolía de morir en el mundo Y de vivir sin una estúpida razón Todos se miran y giran Todos bajan con el sol Se proyecta la vida Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Yo vengo loco de antes Vivir sin una estúpida razón Yo vengo loco de antes Cuando me fui no me alejé Llevo la voz cansante Llevo la luz del ser Llevo el destino errante Llevo tus parcas en mi piel Y hoy solo me vuelvo a ver Y hoy solo me vuelvo a ver Y hoy solo me vuelvo a ver Muy bien así nos decidimos Guillermo Vara Romino Calambula Laura Vázquez Alina Evandini Fabi Castillo Lilian Herrero Filo Gring Herrera Pomo Nico Jota Andrés Calamaro Uo, Uo, Tres Aquí tú María Marta Todo el mundo aquí arriba Chau, chau Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Hasta el próximo disco Chau Hoy aquí en Madrid Pouca casualidad Pouca casualidad Penso en ti Strawberry fields Que importa a verdade Na praça maior Na porta do sol Meninas são iguais Em Paris Em Berlim Em qualquer lugar Em qualquer cidade Penso em ti Eu morro por ti Que importa a verdade No rio em bom Em constitucion Meninas são iguais Vi tua foto E adormeci Numa habitação Vi tua foto E adormeci Hoje aqui em Madrid Hoje aqui em Madrid Meninas são iguais Meninas são iguais Aonde eu morro por ti 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 Eu necessito desse amor Aonde eu morro por ti Oも uma Aonde eu morro por ti Aonde eu morro por ti Vou ver Aonde eu morro por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.